Hola mi gente bonita Ahorita les traigo una nueva herramienta Para poder cortar cilantro De la forma Muy sencilla Además sirve para que no se corte Pues los dedos La gente que está en mi experta Bonita en esta ocasión voy a usar un tubo de 4 pulgadas Como este, como el que están viendo Este Ya lo corté, mi pedacito Que voy a ocupar como de 2 pulgadas De ancho 2 pulgadas ya lo corté De aquí de este tubo Bien limpiecito El tubo es nuevo como quiera Bien limpiecito Y vamos a tratar De enseñarles como podemos cortar El cilantro Sin ningún problema El tubo este es de 4 Pueden utilizar el de 3 El de 2 pulgadas Si va un manojito de 1 pulgada Lo meten y no tienen ningún problema Para picarlo Entonces vamos a comenzar Aquí tenemos un promedio De 12 manojos de cilantro Ya previamente limpio Lavado y todo Entonces lo vamos a coger En las manos A apoyarnos con la pancita Que tengo Entonces voy a tratar De meterlo No es trabajoso Está fácil Lo metemos Para que nos salgan Las puntas Cuanto queremos cortar Yo voy a cortar Todo este sobrante De puntas Este sobrante No me va a servir Es para poder agarrar Yo mi corte Aquí corto Corto este sobrante Ahí quedó Y aquí como ven Miren me quedó Parejito todo Ahí está el corte Aquí vamos a comenzar A cortar el cilantro Nomás lo empujo Lo empujo Le saqué como una pulgada Nomás Entonces Voy a comenzar A cortar Aquí lo podemos cortar Finito Como ven Así finito Sin ningún riesgo De cortar Ya si se cortan Es que de veras También güey Pero No es que no es para cortarse Le damos un golpecita Para que nos quede parejito Todo Mira Bien finito Bonito el cilantro Y ahí se va uno Así Ahí se va uno Y es Rápido Esto es muy rápido Rapidito Se va uno Yo este cilantro Lo ocupo para Hacer bolsitas De cebolla y cilantro Y Y ocupo mucho cilantro Aquí tengo que picar una caja Y por la necesidad Que tenía Que me cortaba mis dedos Pues Pues me puse a pensar Y hice esto Mira Facilito para cortar Y ahí se va uno Ahí se va Te acabas este manojo Y haces otro Si ocupo mucho cilantro Tienes un negocio Pues órale Mira Facilito Mira Y no desperdicias Nada Y no corres ningún riesgo Ay que me corté Nada de eso Mira Ahí está Sácale poquito De a poquito Ya te vas yendo No Si eres trabajador No va a haber queja El patrón No va a haber ninguna Queja Ay es que picantes Va del cilantro Nada Como lo quiere el patrón Finito Grandecito Como lo quiera Si no se desperdicia nada Mira No hombre que barba No se batalla Nada El tubo Pues hay que cortarlo De lo más parejito Que se pueda Para que no se nos atore El cuchillo Y ahí te vas Y ahí te vas Y te lo vas a acabar Quiero darle hasta el final Para que vean que Casi todo se acaba Nos van a quedar Las puntitas Verdes Entonces ya las cortamos Como acostumbramos Con las manos Allí De cuchillo Nomás teniendo cuidado Y ahí se va uno Ya casi no queda nada Mira Y ya me aventé Doce Sin poner en riesgo Mis dedos Que es lo más importante Para eso es esto Para eso es esto Que se te salió No hay problema Tú le metes Yo estoy usando Un tubito delgadito También para poderlo Aprender tantito Porque aquí Ya no está agarrando presión Ya no está agarrando presión Como ven Ya está flojo Entonces Todo este cilantro Yo lo saco ya Ya lo saco Y ya lo comienzo a picar Lo que es A como es Pero ya Ya la El 90% Ya lo corté bien Que es lo que importa Y sale un montón De cilantro Sale un montón De cilantro Sin problema Algún Aquí esto Es para no desperdiciar Nada Si tuviera un tubito Ahorita chiquito O más chiquito Más delgado Pues Utilizaría el tubito No lo tengo Porque nomás tengo Este de 4 pulgadas Pero Ya estoy impuesto A cortar el cilantro Pues ya no Ya no me corto Y tenía ganas De hacer el video Para que Ya no se recorten Los dedos Mira Ahí está Todo el montón Mira Bastante cilantro No duré Y dos minutos Se me hace Y ahí quedo Se me hace Que esto es todo Señores Si les gustó el video Pónganle like Y sigan mi página De YouTube Está como Gerardo García Espiricueta Y tenemos un grupo De Se llama La cocina es mi pasión Si nos quieren seguir También ahí Ahí tenemos bastantes Novedades también Recetas de comida Y todo Gracias Y Dios me los bendiga A todos